Muy buenas noches, gracias, gracias por volvernos a sintonizar antes de dormir para un poco de sexo con Roberta, este espacio que hemos creado para ti, donde podemos compartir, donde podemos aprender, preguntar y claro siempre sugerir y hablar de nuestras experiencias aquí, donde podemos ser cómplices para platicar de la sexualidad al natural, que finalmente es la forma en la que se nos ha sido dada y que bueno, vaya que hemos dedicado muchos momentos de nuestra vida en complicarlo, entonces qué bien que hoy estás aquí en Sexo con Roberta para platicar, para conocer y aprender, muchas gracias por todos los correos que nos has hecho llegar a pregunta arroba robertamedina.com siempre para mí es un placer poder leerte y bueno, muchísimas gracias a las personas que también nos escriben a través de nuestro canal en youtube, youtube.com diagonal robertamedina, a través de facebook, ahí tenemos una página Sexo con Roberta y la verdad es muchísimas gracias, gracias de todo corazón porque he recibido correos que vienen bueno desde Colombia y muchísimas personas que nos siguen en Colombia, hermoso país, tuve la oportunidad de ir al Congreso Latinoamericano de Sexología y bueno, un hermoso país de hermosas personas, muchas personas nos siguen en Colombia, nos siguen en Ecuador, nos siguen en Panamá, en Salvador, en Perú, muchísimas gracias a todos ellos que están también siguiendo este programa y bueno, gracias a la maravilla de internet que nos permite estar en cualquier lugar, sabes tú muy bien que si no estás aquí en la ciudad puedes sintonizarnos a través de unirradioinforma.com en la sección de en vivo en nuestros horarios todos los días de la semana, a la medianoche y por supuesto fines de semana, 11 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana y bueno, claro, nuestro canal de youtube, youtube.com diagonal robertamedina, donde cualquier momento del día de la noche puedes revisar nuestros programas y justo a través de todos estos comentarios que nos hacen llegar, es la perfecta forma en la que nos permites darnos cuenta cuáles son los temas que generan curiosidad, cuál es la idea que tienen, qué son lo que quieren aprender y debo decirte lo siguiente, es mucho, muy frecuente que me lleguen preguntas que nos hablan acerca del sexo tántrico y es que bueno, haciendo una recapitulación de todo esto, creo que mucho tiene que ver más con mitos, con ideas de lo que realmente significa esto y bueno, es que sabemos que este cantante Sting quizás sea del que lo ha puesto más en un tema sobre la mesa por aquella vez que se dio y quiero platicarte que curiosamente no fue cierto, fue una situación de una charla en un bar entre amigos y de ahí sale el chisme y se dice que él lo practicaba, que podía durar fines de semana encerrado con su pareja, con esos encuentros y bueno, es que de verdad, es que si los 9, 12, 15, 30 minutos que cotidianamente llega a durar un encuentro son tan placenteros, pensar que eso pudiera durar tres días, bueno, resulta fenomenal, ¿no? Curiosamente, esta es una idea y un chisme que persigue a Sting hasta la fecha y bueno, hace menos de un mes pude ir a un concierto de él y justo era parte de lo que se hablaba durante el concierto, ¿no? porque tenía un artista invitado, pero finalmente vas a platicarte de la vida de Sting, quiero decirte, bueno ¿qué realmente es el sexo tántrico? Y te voy a decir una cosa, tú sabes que aquí en Sexo con Roberto a mí me encanta platicar de los temas que tú nos haces llegar como una idea, como una curiosidad, como una necesidad tú sabes que hemos intentado hablar varias veces de sexo tántrico, pero a mí lo que me llama la atención es como me parece que a veces es algo tan etéreo, tan difuso, tan divino, que esto da la perfecta oportunidad que cada quien lo interprete de diferentes formas sin que lleguemos a algo que pueda ser evidentemente práctico hoy tengo el placer de poder volver a repetir, tener aquí en el estudio a Aura Medina de Witt con quien estuvimos disfrutando ya la semana pasada de este programa de Sexo con Roberto y a lo largo de la semana con esta serie de talleres vivenciales que hizo en el estado y que por supuesto tuve la oportunidad de acudir y que justo de ahí surge la idea de invitarla porque bueno, ella ha tenido muchos años de formación en este tema y hoy viene seguramente a darnos una propuesta mucho más clara de finalmente qué es el Tantra Ahora, muchas gracias por estar aquí con nosotros Hola Roberta, ¿cómo estás? Un placer estar de vuelta y más con este tema tan rico Ahora, ¿estarás de acuerdo con que es que el Tantra, digo, es como dicen las abuelitas, no? Es cada quien habla de la feria como le fue, creo que el Tantra es muy similar, ¿no? Seguramente, ¿sabes qué? Me estoy riendo porque me imagino a todas las personas en el concierto de Sting en qué estaban pensando, viéndolo y de veras, de veras me va tanto tiempo pero sí, efectivamente yo creo que como tú bien dices Quiero aclarar una cosa Roberta, el Tantra es una palabrita muy pateada desde el occidente muy usada, muy abusada y que la mayoría de las personas que la usan creo que ni siquiera saben bien a qué se refieren No es fácil explicarlo porque todavía a un nivel conceptual yo creo que es una situación donde la mente no entiende bien es más como una experiencia en el cuerpo pero vamos a tratar de desmenuzarlo y sobre todo tratar de bajarlo a un nivel donde sea algo tocable para todos nosotros porque de qué me sirve saber lo que es allá cuando yo me ilumine que es lo que nos pasa la mayoría de las veces en este camino espiritual sino algo que, bueno, a mí, ¿por qué me sirve el Tantra? ¿O cómo lo llevo a mi vida cotidiana? Lo que tú decías, a esos 60 minutos de placer esos 60 minutos o 3 minutos o 90, lo que cada quien tenga, ¿no? Claro, y fíjate que justo esto es algo tan místico, ¿no? Que justo está muy vinculado con esta parte de la deidad y que muchas de las veces somos tan ajenos a esta capacidad que nosotros tenemos de ser una, bueno, no sé si lo correcto sería decir una miniréplica pero claro que también hay una parte de deidad de nosotros que muchas veces estamos tan alejados de ellos y tan apegados a esta conciencia occidental de lo que un encuentro erótico consiste, ¿no? que es esta parte entre, ya sabes, entre los jaloneos y el jadeo y más intenso y fuerte sea, la historia es más apasionada, ¿no? Ya lo vivías tú ayer en la noche con el cuarto de hotel de un lado que casi tumban la pared, ¿no? Era hoy en la mañana Fue un matutino Fue el mañanero Buenísimo, el mañanero que me despertó Sí, ahí no hay tiempo para el Tantra, ¿no? Sobre todo porque tienes que ir a trabajar Pero hablemos un poco acerca de estas diferencias ahora Déjame explicarte algo O explicarles a todos Sexo tántrico Tántrico es una palabra que en realidad se utiliza para aquel que practique el Tantra Entonces, sexo tántrico en sí es una cuestión medio extraña Porque querría decir una persona practicante de Tantra que está teniendo sexo ¿Sí? En el occidente confundimos la palabra Tantra con sexo O creemos que Tantra quiere decir todas estas posturas, todas estas posiciones diferentes Y en realidad el verdadero Tantra no tiene nada que ver con posturas prefabricadas Nada que ver ¿Sí? El Tantra La palabra Tantra es una palabra sánscrita El sánscrito utiliza símbolos Entonces tiene muchos significados Uno de los significados y los que se utilizan, por así decirlo en el estudio serio del Tantra es flujo Porque tiene que ver con el flujo desde el universo y a nosotros mismos como una como una, digamos una pequeña réplica de lo que es el universo y el flujo en nuestro cuerpo ¿Sí? Entonces es como si nuestro cuerpo fuera el universo pero el sexo en sí es una parte pequeñísima del estudio del Tantra Y esta es la parte interesante Entonces, más que una serie de una receta Así es De vas a hacer esto te vas a tomar esto y vas a voltear de esta manera vas a agarrar esto después de esto sigue es un estilo de vida Es una enseñanza El Tantra es una de las tradiciones más antiguas en el oriente de hecho, mucho más antigua que la nuestra que la, no la más tradición sino una, podríamos decir una porque no es una filosofía en realidad es una visión es una religión es una práctica porque el verdadero tántrico se dice que lo lleva a todo momento de su vida no nada más al sexo por supuesto o sea, el Tantra incluye el sexo pero el sexo no es Tantra ¿no? a eso es lo que me quería decir Entonces, efectivamente lo que tú dices ahorita no es una receta de cocina es un, fíjate para poder hacer Tantra lo primero que tienes que hacer es algo básico aprender a respirar y aprender a estar en tu cuerpo si tú no estás en tu cuerpo si tú estás en tu cabeza aprendiendo leyéndote todo el Kamasutra y aprendiéndote todas las posturas y pensando que eso te vuelve el gran amante tántrico eso en sí mismo ya te alejó del Tantra Claro, y es que recapitulamos esta parte que ya les hemos compartido en algunos otros momentos ¿no? El Kamasutra aunque hay una pequeña sección que habla de posiciones es todo un tratado sobre el erotismo y esta es una parte que a lo mejor pudiera asemejarse un poco con lo que es Tantra ¿no? Si bien es cierto que erotismo habla como tal de lo que es relativo a lo erótico en la vida o sea, lo que tiene que ver con cachondo con toda esta parte pero también el vivir el erotismo como un reconocimiento del placer a lo largo de cada uno de los momentos de la vida independientemente de la situación o la sensación que estés teniendo esto también habla de un encuentro tántrico de ti con la vida ¿no? Totalmente de acuerdo de hecho fíjate ahorita que me estabas que estabas hablando estaba escuchando y me viene la imagen como querer cómo les comparto cómo podemos trabajar con el Tantra fíjate el Tantra implica desde la parte sexual porque en el primer chakra que chakra quiere decir rueda y son estas estructuras sutiles que se manejan que vienen de hecho de la escuela tántrica de ahí viene de la escuela tántrica del hindú entonces tienes el primer chakra ahí nace la energía sexual esa es tu energía vital no quiere decir que sea una energía que nada más se va a utilizar para el sexo es una energía se llama energía vital y surge precisamente en esos primeros en ese primer chakra va subiendo en el cuarto en el cuerpo perdón en el cuarto y en el cuerpo va subiendo y toca nuestro corazón entonces ya tenemos el sexo pero tenemos también el amor ¿sí? y después de esto la idea del Tantra es aprender a subir tu energía de tal parte que incluya sexo que incluye el amor y que incluya la espiritualidad ¿sí? si nada más estoy en el ámbito del sexo no tiene nada que ver con el Tantra y justo repite esta parte donde tocas tu cabeza y es la espiritualidad y lo haces de esta forma es como con la conexión con el todo así es no es con la cabeza regresamos después de esta pausa comercial para explicarte un poco más acerca del Tantra hoy que volvemos a tener el placer de compartir con Aura Medina de Witt y regresamos aquí cuando hablábamos acerca del sexo tántrico pero bueno una vez en este primer segmento hacemos esta aclaración donde más que hablar de sexo tántrico la idea de hoy es como invitarte y que puedas entender si es que fuera posible ponerlo dentro de un concepto cognoscitivo el tantra y justo lo decías en este momento también tiene que ver con esta espiritualidad con esta experiencia física corporal pero más que lo físico tiene que ver con los sentidos y la entrega de ti y el reconocimiento no solo del otro sino del mundo a través de los sentidos que vaya que como lo hemos olvidado lo que acabas de decir está precioso no lo pude haber dicho mejor la verdad y por otro lado fíjate esto que habla de la entrega con el otro en realidad nosotros no podemos o no nos funciona esta relación si primero no trabajamos con nosotros si todas estas esquemas como lo que hablamos de los chakras y de kundalini que es todo un digamos que son toda esta anatomía sutil en todos los seres humanos y que tienen una función que es precisamente ayudar a la energía a fluir en nuestro cuerpo si dentro de mí esto no está sucediendo va a ser muy difícil que yo construya este círculo que podría estar haciendo con mi pareja y es muy hermoso porque en el círculo tántrico fíjate primero yo como mujer trabajo en liberar todos estos conductos tántricos que están perdón estos conductos de energía que están obstruidos por cosas tan sencillas como emociones reprimidas ¿sí? imagínense a qué grado los obstruimos son canales que parecieran como mangueras con una bola de piedritas adentro atorados entonces yo estoy llena de enojos llena de represiones sexuales mi corazón está cerrado mi garganta no expresa todo esto quiere decir que mis chakras no están funcionando entonces lo primero que tendría que hacer yo entrar en un trabajo psicocorporal terapéutico así empezar por el cuerpo emociones lo primario mi energía sexual lo que hemos estado haciendo bailando desbloqueando respirando entonces yo empiezo a construir o empiezo más bien a desbloquear todos estos canales internos y después voy a estar lista para recibir a mi compañero ¿sí? y entonces podemos entrar porque se dice que en el tantra o en este flujo digamos de energía natural entre el hombre y la mujer la mujer recibe la energía a través de la vagina la sube hasta su corazón y la entrega al hombre y el hombre la recibe en su corazón y la saca a través del pene y entonces supuestamente se está haciendo una un círculo de energía con nuestra respiración nuestros intentos pero para hacer esto tenemos que estar ambos desbloqueados entonces necesita mucho trabajo personal para poder desbloquear todo esto antes de inclusive empezar a querer hacer un tan un sexo tántrico y me parece elemental lo que hablas acerca del desbloqueo y creo que aparte de desbloquear estos chakras una parte importantísima para desbloquear por Dios es el cerebro no bueno apágalo por favor exacto exacto porque esta parte donde entonces y que me toca a mí sinceramente me llama mucho la atención porque me lo preguntan como tal oye haz un taller de sexo tántrico porque tienen esta idea de que entonces van a hacer una serie de pasos en los que van a estar y entonces así como ya será ya será la respiración y estar en este proceso consistente de la mente que no te permite recibir a la otra persona porque si bien lo dices tú hay un contacto o sea hay un mecanismo de inserción donde nos interrincamos el hombre y la mujer hablando muy heterosexualmente porque no nada más es una práctica para los heterosexuales pero la realidad es que dejamos de lado toda esta otra capacidad que nosotros tenemos de percibir y de sentir desde lo que es la respiración desde lo que es la mirada o sea llega un momento en el que hemos reducido lamentablemente el encuentro erótico a solamente pene y vagina así es o dos penes o dos vaginas o como sea pero es donde queda esta otra parte de la comunicación de la mirada de la comunicación en otros tantos sentidos el contacto de todo ahorita dijiste con lo que tú venías diciendo dos cosas me vinieron que me gustaría compartir una efectivamente no es que sea heterosexual estamos diseñados para que sea así pero si son parejas homosexuales uno siempre va a tomar la parte femenina y el otro lo masculino entonces también se puede trabajar con eso por otra parte efectivamente en el tantra no podemos tener posturas prefabricadas porque de lo que se trata precisamente es de ir fluyendo con lo que va sucediendo con la pareja entonces yo me pongo enfrente de mi pareja y los dos nos sentamos y empezamos a hacer este círculo por así decirlo empezamos a entonarnos en nuestra respiración empezamos a entrar en esa respiración pero si yo estoy pensando chin se me olvidó sacar el pollo del congelador hijo le tengo que pagar la luz será que me veo gordita será que esto ya rompí con todo esto no hay entrega por eso ahorita que decías de desbloquear el cerebro por supuesto hay que trabajar con esos pensamientos porque si no se van a estar metiendo si estoy enojada con mi pareja o sea eso es el estamos hablando de la parte sexual que como te decía es una pequeñita parte del tantra porque el tantra en sí es el estudio de toda la cosmogonía es el entendimiento de como el universo está conformado fíjate esa parte tan interesante de retomar es como esto es una situación del cotidiano del día a día no de repente creo que muchas veces algo que no nos funciona en lo sexual y neurótico es que prefabricamos cosas en este momento voy a estar tántrico ya sabes pongo mis inciensos y mis velas y en otro momento me voy a convertir en la puta entonces me voy a poner mis tacones y mi encaje y no nos damos cuenta que no se trata de roles se trata de ir integrando esto y de hacer lo tuyo y que puedas reconocer el erotismo que puedas reconocer la forma de estar en equilibrio todo esto como una parte de ti como persona de hecho en el tantra hay varios niveles el tantra abajo es este en el que yo hago todo una pongo el escenario es parte de esto pongo la velita pongo el este me pongo en un super neglige preparamos todo que no es que esté mal puede ser un preámbulo pero si yo no estoy trabajando o sea me puedo quedar en ese nivel del tantra que ni siquiera es tantra en realidad puede ser la puerta para entrar yo diría tiene que ver más con el erotismo que no está mal está muy rico pero si realmente estás hablando de tantra tendrías que hablar de dos personas que están meditando por ejemplo que tienen una práctica de meditación tú no puedes ser un amante tántrico si no tienes tu propio proceso de meditación no hay forma y fíjate cuando hablas acerca de meditación me sonrío porque yo sé que muchas personas que nos están viendo en este momento van a decir ¿y qué es eso? entonces no qué aburrido me voy a quedar dormido o sea como muchas múltiples ideas que pueden llegar y es que justo es esta parte donde recuperamos decir de nueva cuenta es el sexo tántrico como tal aunque ya hemos hablado que no es lo correcto mencionarlo de esta forma es no pone en privilegio el hecho de la penetración así es el encuentro se da desde otro lugar y puede suceder la penetración totalmente pudiera suceder la eyaculación aunque sabemos que en estos niveles de los que tú mencionas llega un momento en el que ya no existe porque hay toda una serie de elementos que les permite llegar sí al orgasmo no a la eyaculación y esa es una parte que a veces es uno de los mitos que más se conoce se piensa que tántrico es no eyacular de hecho te voy a decir una cosa que esto es bien interesante en el manejo del tantra se dice que el hombre tiene que de alguna manera a través de técnicas que aprende reprimir la eyaculación y si efectivamente estarse todo un fin de semana haciendo el amor si así quiere pero fíjate lo que sucede cuando el hombre hace esto sin una razón de ser nada más porque soy acá muy picudo y entonces yo puedo echarme no sé cuántos al aire y no eyaculo el no eyacular es una forma de no entregarte a tu pareja fíjate entonces esto sucede que va cerrando el corazón del hombre el hombre cuando eyacula se entrega a la mujer entonces el no eyacular es un control controlo 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 claro que no estoy hablando de una eyaculación precoz por favor denos chance te amo tanto cáchame que ahí te voy pero de alguna manera si tampoco confundamos porque muchos hombres creen que son muy picudos porque no eyaculan y pueden estar horas y horas haciendo el amor y las mujeres es como ya por favor termina neta y fíjate y fíjate que está la otra parte que te puedo decir desde el ser mujer con un hombre que no eyacula existe esta sensación de no soy placentera no le guste tanto él no gozó entonces digo perfecto si te puedes encontrar una a la que le valga que lo más seguro es que entonces ya no te sea erotizante a ti como hombre si tú no le estás importando a ella pero la otra parte es donde tenemos este constructo que este sería el sinónimo de que ustedes disfrutan entonces cuando tú no lo haces lo automático que nosotros como mujeres traducimos es pues no lo disfrutaste y además imagínate yo me imagino con mi hombre en este momento puedo cerrar los ojos e imaginarlo a él en una postura conmigo y él eyaculando y yo recibiendo eso y eso es amor esa es energía de amor si claro estoy hablando de una pareja que viene de su corazón y todo no nada más una one night stand porque entonces ya cambia totalmente el asunto pero en sí es eso Roberta el tantra es toda una tradición es como si dijéramos vamos a aprender gastronomía y creemos que hacer tacos es toda la gastronomía del mundo exactamente es el ejemplo creo que esta es la perfecta forma de poder resumir toda esta invitación y bueno es que justo como y recupero quizá no tengo los conocimientos de preparación si de consumirlo pero pero es que también este hecho de poder preparar los platillos tiene que ver con una experiencia multisensorial creo que una invitación con la que podríamos definitivamente este es un tema que da para muchísimos programas pero quizá una buena conclusión pudiera ser reconquista tus sentidos porque además el reino del tantra tú entras a través de tus sentidos y luego subes a la conciencia si no sientes si no percibes cuál tantra regresamos después de esta pausa comercial con más de sexo con Roberta ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexoconroberta 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 Gracias por ver el video.